El 13% de la población española sufre artrosis de rodilla y hoy hemos venido a la Clínica Centro de Madrid a comprobar cómo se realiza esta cirugía en un quirófano, pero en esta ocasión con un ayudante de lujo, un robot de última generación que se llama Maco, que ayuda y hace más segura la operación. Doctor Isabel Guillén Vicente, traumatóloga de la Clínica Centro, ¿en qué consiste la operatividad de Maco? Consiste en un brazo robótico, que es el que va a hacer los cortes al hueso del paciente para colocar la prótesis y luego también tenemos aquí una pantalla en la que vamos a ir viendo lo que vamos haciendo y cómo va a ser el gap o la longitud o distancia que hay entre el fémur y la tibia y luego también tenemos aquí una cámara, que esa cámara lo que va a hacer es ver en todo momento en qué posición está la rodilla y nos va a ir marcando qué es lo que tenemos que hacer, si la alineación está bien, si tenemos una buena congruencia de los ligamentos, al final una prótesis de rodilla, nosotros lo que estamos colocando es un material en el extremo del fémur y en el extremo de la tibia, pero eso tiene que estar equilibrado. Yo digo que es como las riendas del caballo, los ligamentos tanto de mediales como laterales tienen que estar equilibrados y es muy importante ver durante la cirugía cuál es ese equilibrio y eso nos lo va a ir diciendo el robot porque va a ir marcándonos, como veis aquí, unos milímetros y unas distancias que tienen que estar al final equilibradas entre la cara externa y la cara interna y entre el fémur y la tibia. Aquí, por ejemplo, ya tenemos una planificación preoperatoria. Antes de empezar la cirugía hemos hecho un TAC al paciente y junto con el robot hemos hecho ya una planificación de lo que vamos a hacer. Ya sabemos que vamos a colocar el componente 2, el tamaño 2 del fémur, el tamaño 3 de la tibia y un polietileno de 9. Es decir, que nosotros ya antes de empezar la cirugía ya hemos estudiado a este paciente y debido a su forma de huesos y a su forma de la pierna ya sabemos que es lo mejor para él. Doctora Isabel Guillén, ¿y por qué conoce tan bien la rodilla del paciente este robot? Pues al principio lo que hacemos es el TAC, como os he comentado antes de la cirugía y luego vais a ver cómo durante la cirugía nosotros colocamos unas antenas que van en el fémur y en la tibia y luego con un puntero táctil vamos marcando puntos que nos va marcando el robot en la superficie tanto del fémur y de la tibia. De esta manera el robot lo que se va a hacer es una imagen 3D entre la imagen que tiene del TAC previo y la imagen que le vamos a dar nosotros ahora real. Y de esta manera va a hacer una fusión de imágenes y va a hacer una imagen perfecta tridimensional de lo que es la rodilla. ¿El robot sustituye al cirugeno? No, al final el que maneja el robot eres tú, ¿no? Pero sí que es verdad que el robot te da mucha fiabilidad. Si veis, por ejemplo, aquí estamos viendo que el componente femoral le vamos a dar dos grados de flexión. No le vamos a dar ninguna rotación externa. No le vamos a conseguir varo. Es decir, cuando nosotros lo hacemos de manera manual y como yo os comento nosotros llevamos haciendo esto de manera habitual y sin robot muchos años pero sí que es verdad que a veces no sabes si estás colocando una prótesis a un grado o a dos grados de varo o de rotación externa porque al final el ojo humano no tiene tanta precisión. Y aquí tienes una precisión que estás viendo como estás poniendo el componente femoral el componente tibial a cero grados de varo sin rotación externa con un slope de cero y con una flexión de dos que es lo ideal. Entonces, somos mucho más exactos a la hora de colocar la prótesis. Pero es verdad que si tú no sabes colocar una prótesis y si el cirujano no sabe colocar una prótesis el robot no te vale de nada. O sea, tienes que tener una experiencia previa. ¿La cirugía de artrosis de rodillas es mejor con maco o sin maco? Yo creo que ahora mismo es como decirte ¿qué prefieres, un teléfono con cable o sin cables? En la vida vamos a la tecnología, a la innovación, a ser más exactos. Entonces, yo creo que en los cirujanos vamos a operar con robot. Nosotros ya aquí tenemos el robot Da Vinci y ahora tenemos este robot. Y creo que esto lo que nos da es una tecnología y una fiabilidad a la hora de hacer la cirugía. Creo que no nos podemos dar la espalda a la tecnología y a la innovación. Los cirujanos tenemos que estar ahí para aprovechar eso, para ser mejores y dar más calidad a nuestros pacientes. Doctora Isabel Guillén, ya han abierto la rodilla. ¿Cuándo entra en juego el robot? El doctor Guillén y el doctor Sanz están haciendo la incisión al paciente para exponer lo que es la rodilla y yo estoy calibrando el motor junto con la cámara, de tal manera para que la cámara detecte cómo está el brazo robótico y el brazo robótico esté mirando la cámara. Cuando esté todo calibrado es cuando ya empezamos a usarlo. Doctor Pedro Guillén, jefe de traumatología de la Clínica Centro de Madrid, ¿en qué consiste la articulación de la rodilla? Es la más compleja de nuestro cuerpo y la que más se lesiona por estar en intermedia en un segmento largo cuyas lesiones son graves y hoy estamos operando una artrosis. ¿Qué es una artrosis? La pérdida del cartílago que envuelve las articulaciones y que tiene por misión facilitar el deslizamiento de la superficie. Cuando se pierde ese deslizamiento es rugoso y duele y produce derrame, incapacidad, dolor. ¿Y cómo se soluciona una artrosis de rodilla? En los tratamientos médicos fracasan todos y el final es las prótesis. Pero hay una nueva tendencia actual en tratar de corregir la vida del condrocito dañado a ver si somos capaces de reconducirlo y que no se vuelva artrósico. Pero ya una vez artrósico como esta rodilla, solo en el mundo de hoy cabe la prótesis, que es la sustitución metálica de la articulación. ¿Y el robot Mako para qué vale? Una vez se ha hecho mucho tiempo con manual, Mako lo que te precisa mucho son los cortes. Y lo segundo, que ahorres el corte de hueso y de parte blanda las lesionas menos, como vamos a ver enseguida. Tiene ventajas. No se abre la medular, sangran menos, necesitan menos transfusión, duelen menos. Doctor Guillén, es usted un ferviente defensor de la ciencia y de la innovación, el robot Mako que supone en su filosofía. Pues es un avance más. El cirujano lo ha hecho siempre. Y como está viendo, el primer tiempo hasta ahora todo es cirugía abierta y sin cálculo alguno. Pero le voy a decir una cosa. Yo considero que la hazaña más grande de toda la humanidad desde siempre ha ocurrido en los 70 primeros años del siglo pasado. El siglo pasado empezó con 50 años de vida media y acabó en 75. Aumentó el 50%. Eso no había ocurrido nunca. Y eso se debe todo a la tecnología. A los grandes avances en el cuidado de los alimentos, en los antibióticos, en la asepsia, etc. Pero hablaremos de eso en otro momento. Ahora estamos colocando bien orientadas las antenas para alimentar al robot. Y quiero que vean cómo allí juega, mirando para allá. Este robot dispone de la técnica háptica, que significa que tú tienes que darle como unos puntos táctiles al robot para que él, junto con el tag que tiene previo, haga su imagen 3D. Cuando el ordenador lo que ha hecho es fusionar el tag con la imagen que le hemos dado nosotros ahora, el margen de error entre los dos es de 0,4 milímetros. Es decir, ni un milímetro de error. ¿Cabe la posibilidad de que haya algún fallo? Si hay un fallo, te lo va a decir, con lo cual repites. Doctor Fernando Sanzapata, jefe de la unidad de rodilla de la Clínica Centro. Ya ha dirigido usted alrededor de 15 operaciones con el robot. ¿Qué conclusiones está sacando? Pues la verdad que, en cuanto a la recuperación de los pacientes, llama la atención que a la semana, cuando vienen a hacerse la primera cura, ya pasan de los 90 grados de flexión, se encuentran cómodos y andan con un paso bastante aceptable con las dos muletas. Las cosas que sin robot cuesta alcanzar por lo menos dos o tres semanas más. Doctor, el robot acaba de analizar la zona de trabajo, la zona de cirugía. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, ahora vamos a empezar a ver el equilibrio de las partes blandas. Es decir, vamos a intentar corregir la deformidad que tiene la rodilla para que la prótesis le quede perfectamente alineada. Entonces, hacemos un análisis de cómo son de laxas o de duras, de constrictivas, los ligamentos colaterales, y de esa manera el robot y nosotros decidimos conjuntamente cuál es el corte óptico. Doctora, ¿esa es la sierra que van a utilizar en la operación? Sí, ya tenemos calibrado el robot y ahora ya lo que estoy haciendo es colocar la sierra que vamos a usar durante la cirugía. ¿Cómo es esta sierra? ¿Es especial? No, es una sierra muy normal. Hombre, tiene una precisión, pero sobre todo la precisión la da el brazo robótico, más que la sierra en sí, la hoja de la sierra. ¿Por qué es tan peligrosa la sierra en la cirugía? Hombre, la sierra es la que te da el corte. Si haces un corte bueno, pues ya la cirugía va a ir todo mucho mejor. Entonces, la precisión de este robot es de 0,5 milímetros, es el margen de error, es medio milímetro. Esa precisión no la puede dar nunca el brazo humano. Doctor Pedro Guillén, ¿quién le va a decir a un veterano como usted que iba a utilizar casi un videojuego? Sí, además me está dirigiendo. Yo no soy capaz de hacer cosas distintas a las que él me manda. Por tanto, la precisión debe estar asegurada. Pero la precisión está en su cerebro, ¿verdad, doctor? Por supuesto. Se fue inventado por un cerebro humano, todo. Ya hemos hecho unos cortes en el CEMUR con el brazo robótico. Ahora hemos tenido que cambiar la sierra del brazo para hacer otros cortes diferentes que necesitan una sierra diferente. Y cada vez que cambiamos tenemos que calibrarlo otra vez el robot. Los cirujanos de la clínica Centro y el robot Maco están procediendo a cortar, a cerrar la tibia. Doctora, el robot se ha retirado y ahora vuelven los cirujanos a la rodilla. Sí, ahora ya el robot ha hecho los cortes tanto en el fémur y en la tibia. Y lo que estamos haciendo ahora es liberando un poco y vamos a empezar a colocar los componentes de prueba, es decir, los componentes que nosotros pensamos y que hemos planificado que son el tamaño ideal para el paciente. Una vez que lo coloquemos los componentes de prueba, volvemos con el robot a ver cuál es el balance ligamentoso. ¿Y qué ha pasado con el cartílago? El cartílago ya no lo tenía muy bien y ya lo hemos quitado del todo. Doctor Zanzapata, me ha dicho una cirujana que le encanta a usted debatir sobre la tecnología y sobre el procedimiento de rodilla. Pues era un poco por mi forma de hacer. Desde luego es que siempre me estoy probando contra el robot. Después de 18 o 19 años de experiencia poniendo prótesis, la verdad que siempre te cuesta convencerte de que el robot es un poco mejor que tú. ¿Y el robot responde de alguna manera? Sí, he probado a dar cortes de medio grado, de una inclinación de menos de un milímetro y la verdad que el robot reduce a papilla el corte, pero lo da. Doctora, ¿qué pasa con la rótula de la paciente? La rodilla está compuesta por tres huesos, la rótula, la tibia y el fémur. Y cuando ponemos una prótesis total, tenemos que quitar los extremos óseos de los tres huesos. Ahora estamos quitando la parte cartilaginosa de la rótula para ponerle su prótesis. Doctor Guillén, ¿y qué van a hacer con esta rótula que acaban de quitarle una parte de ella? Yo pienso que cuando en las prótesis de rodilla, es una idea mía, no se sustituye la rótula, se hace una artroplastia parcial, no total. Y yo creo que la rótula hay que sustituirla siempre, pienso yo. Hay otras escuelas que no. 29, muy bien. Esta. 29, pero la rótula la sustituimos siempre aquí porque creemos que es muy importante, porque luego va a chocar la rótula contra un metal y da problema. Sin embargo, ahora le voy a poner un plástico que es más tolerado. Creo que habría que sustituir la rótula siempre, creo. Doctora, ¿qué le van a hacer a la rodilla? Pues ahora, antes de colocar los implantes, el doctor Guillén lo que está es colocando una serie de medicación en todo lo que es la cápsula articular para que la paciente luego tenga menos dolor y la recuperación sea mucho más rápida. Doctora, ¿nos puede enseñar el implante definitivo de la rodilla? Sí, aquí en la mesa ya tenemos preparado lo que va a ser el componente del fémur, que es este de aquí. Nunca se toca hasta que ya se coloca para que sea lo más estéril posible. Este es el componente de la tibia y ese es el de la rótula. Y ella lo que está haciendo es el cemento, que es el nexo de unión entre el hueso y la prótesis, para que la unión entre ellos sea muy fuerte y sea más duradera. Esta mujer de 77 años volverá a tener una excelente calidad de vida en su rodilla. Claro, la idea de colocar una prótesis es porque los pacientes tienen dolor e incapacidad. Con una prótesis de rodilla lo que les quitas es el dolor y les das una capacidad para hacer una vida normal. Incluso pueden andar, hacer bicicleta, natación, lo que no deben de hacer es deporte de impacto. Pero sí una vida normal y sobre todo sin dolor. Ya queda solo colocar el implante de prótesis de rodilla. Sigue así. ¡Vamos! 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 Ya están puestos los componentes femoral, tubial. Vale, hecho. Doctor Pedro Guillén, ¿la operación ha salido como habían planificado? Sí, sí, según se hizo en el TAC. Luego se alimentó al ordenador. Le hemos alimentado a nosotros con unas antenas y hemos planificado una prótesis de este tamaño y ha salido perfecto. Doctor, la Clínica Centro hace alrededor de 500 cirugías de rodilla al año. ¿Esta es una más? Sí, con un robot son 20 y sobre 500 en total, sí, sí. Efe Salud ha venido a la Clínica Centro a mostrar un avance tecnológico muy importante para los pacientes. Cirugía robótica que hace que su seguridad en las rodillas mejore sustancialmente, por ti y para ti. Rehote Salud Arriba Arriba